Yo tengo datos acá del hombre y me la vas a tirar. ¡ mirá que es bravo! ¡Erago! ¡Erago! ¡Erago Godzilla! ¡Para! ¡Ei, ei, ei! Pane, poné música, poné música, escrónica. ¡¿Te puedes decir dónde hace la parte? ¡Gontzilla! ¡A vivir en el núcleo! ¡Para! ¡Para poné música! Eh, Godzilla, ¿me podés decir el futuro técnico? Yo no pregunto y me manda al frente a mí. Esta aprobaste que se puede decir, ¿no? ¿Por qué? Futuro técnico de Peñarol O sea, si vamos a hacer acá Vamos a hacer toda ¿Cuál es el futuro? Escuchen bien, ¿eh? ¿Cuál es el futuro técnico del club atlético? Peñarol Ay, ay, ay Marcelo Méndez Marcelo Méndez confirmado Anotá y el lunes Marcelo Méndez técnico de Peñarol ¿Y el futuro técnico de Nacional? ¿Quién va a ser? Suave Jorge Bava Jorge Bava técnico de Nacional